Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves amor Esta vez te olvidé en el closet, en un rincón Están tus cosas, esto se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya ni como amante Esta vez no ganarás Te puedes marchar y no vuelvas jamás Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Ya lárgate ¿Qué sabes tú, Denny? No me hagas reír Tú creías que era siempre imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby ¿Qué sabes tú, Denny? No me hagas reírme, me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Voy a sustituirte Al olvidar tu amor Ya me curé del dolor Ya te saqué de mi corazón Vete con ella, son los gustos Por lo de ti Ni a mí me das asco Tú eres mi luz, pero hay amores que matan el daño Me cansé de ti, ya no soy aquí, ya infeliz Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Y alárgate, que sabes tú de mí, no me hagas reír Tú creías que eras imprescindible, pero sin tu amor